Hola, ¿qué tal compañeros liberales y conservadores de YouTube? Ahora les voy a traer un video acerca de un gran autor norteamericano, estadounidense, Dinesh D'Souza. Es de origen de la India, pero es uno de los más grandes escritores, liberales o conservadores de Estados Unidos. A continuación les voy a enseñar el video para que lo vean. Ahora, nos vamos a defundir la policía. Y, por ejemplo, están carrying signs donde yo live que dicen, ¡abolish la policía! ¿Quién es? ¿Quizes es? ¿Quizes es? ¿Quién es lo que nos puede poder llamar 911 cuando hay una emergencia? ¿O no quiere abolir la policía? ¿Por qué se parece que estamos así, y no hay estructura en cuanto a lo que ellos están en realidad? Así, yo like a la que están diciendo lo que quieren, lo que yo creo que están diciendo. a lot of conservatives have said over the years that socialism will never work because it's against human nature but I think that the new socialism that they're pushing now is not against human nature it actually appeals to a very low unappealing side of human nature so under coronavirus for example a lot of people have been sitting on their couch and the left is saying to those people hey isn't that kind of nice I mean gee do you really want to have to start dressing up again and shaving and going into work and punching a clock and listening to your boss rave on and on wouldn't it be cool if we gave you $2,000 a month and you just hung out on your couch perpetually there's a little part of everybody that goes hmm why not you know really now the leading socialists the people who are pushing the system are extremely cunning and ambitious they are not sitting on their couch in fact they have indefatigable energy the problem is that they don't have any of the skills that are good in entrepreneurial society take people like Bernie Sanders Obama Hillary it's not that they are unindustrious it's just that if you ask them to make an iPhone they wouldn't know how to do it if you ask them to figure out Amazon Prime they would be clueless they're useless figures in an entrepreneurial society but they recognize that in a socialist society they would be the ones in charge they'd be driving the carriage so when Elizabeth Warren says something like you know I want to turn over health care to the people that's democratic socialism the people will be in charge of health care I say to myself well I'm part of the people what say do I have in any public institution the post office do I have any say in the way the post office is run or operated no do you have any say in the way the DMV operates no does the ordinary British guy have any say in the way the British National Health Service works no so when they say the people who do they mean they mean Elizabeth Warren she's going to run the health she's going to tell you sorry Candace you have this condition but you're going to have to just wait so ultimately they've realized that socialism can work for them not just in power but also in money I mean look at the American socialists or the people leaning in that direction they have all cashed in big time in politics the Clintons went from 0 to 200 million the Bidens from 0 to 100 million Al Gore is worth 100 million dollars the Obamas are worth over 50 million dollars think about that right how do you make that kind of dough on a government salary by the way there's no politician in Scandinavia who has ever done that right but in Venezuela if you look at the say the Chavez family the Maduro family the Chavez family are billionaires they're the richest family in Venezuela so in Venezuela as in America socialism is big business right and you know I think como pudieron ver en el video Dinesh de Sousa nos dice que que a los políticos muchos de los políticos les gusta el socialismo porque porque en el socialismo ellos van a ser los que dirigen la sociedad ya que son personas sin ninguna habilidad y sin ninguna manera de emprender en el mundo de los negocios y en el mundo real donde se necesitan habilidades de todo tipo entonces los políticos socialistas por lo general se quieren meter a la política ¿para qué? porque en el mundo real ellos no son útiles son unos parásitos nada más y simplemente en la política ellos pueden hacer dinero y hacerse ricos tal es el caso de muchas personas por esto yo creo que es importante que haya fuentes de trabajo en nuestros países en Latinoamérica yo soy ecuatoriano y en mi país es muy difícil abrirse la vida como persona independiente en negocios porque te ponen muchas trabas y la mayoría de gente le gusta trabajar en el sector público como burócrata ¿por qué? porque pagan más y además el trabajo es relativamente fácil pero lo que sí tienes que meterte a la política andar en marchas en reuniones ser un militante político por eso que muchos jóvenes se meten a la política sin querer por ejemplo yo hubo situaciones en las cuales en mi vida estaba tan mal que no encontraba trabajo y simplemente empecé a estar activo en reuniones de partidos políticos no lo hice mucho pocas veces pero era ¿por qué? porque no encontraba una fuente de empleo ya que es muy complicado encontrar un trabajo seguro en mi país por ejemplo como Ecuador yo un tiempo viví en Nueva York y en Nueva York nunca me interesó la política nunca me interesó saber nada de eso de política leía libros de otras cosas pero no de política ni de economía ¿por qué no me interesaba? ¿por qué? porque ya era tan relativamente fácil encontrar un trabajo si yo me quedaba sin trabajo hoy al día siguiente le decía a un amigo ¿sabes qué? no tengo trabajo ayúdame y él al siguiente día ya me podía llevar o si veía el letrero que en inglés está escrito help wanted que significa se solicita empleo o sea solicito a una persona para emplear en inglés es help wanted entonces yo iba y preguntaba y automáticamente si es que lo hacía pronto ese mismo día me quedaba trabajando porque las leyes laborales allá en Nueva York y eso que es un estado demócrata que es un estado progresista eran tan flexibles comparado con las leyes laborales de mi país el Ecuador razón por la cual mucha de la gente sin querer se va a meter a la política ¿por qué? porque no le queda opción para sobrevivir razón por la cual mejorar la economía es lo más importante en una nación después viene la educación pero si uno no puede alimentarse primero no puede estudiar eso es todo lo que les quería decir y muchas gracias gracias gracias